Tenemos este año el privilegio de contar con el proyecto Era Hace Una Vez Territorio. Era Hace Una Vez Territorio es un proyecto que implementa el Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional, el Ministerio de Educación Pública, por supuesto. Entonces, este año fuimos seleccionados de tres regionales del país para presentar Era Hace Una Vez Territorio acá en Pérez Celedón. Entonces, vamos a tener 15 días de teatro. Pero en realidad yo no lo promuevo como una obra de teatro, en realidad lo promuevo como un espectáculo, porque es un espectáculo teatral que involucra danza, canto, actuación, luces, escenografía. O sea, es un espectáculo de muy alta calidad. Y esperamos, ya hemos coordinado bastante para que todas las funciones sean completas, ¿verdad? Porque cada función incluye 500 participantes. Y son casi 15 días que vamos a tener ese gimnasio del Colegio de la Asunción prácticamente lleno. En efecto, del 13 al 24 de mayo en el Colegio de la Asunción en Pérez Celedón, se estará presentando el programa Era Hace Una Vez Territorio 2024. Los estudiantes disfrutarán de todo un espectáculo lleno de mucha magia, luces y entretenimiento, por supuesto. Principalmente las personas estudiantes, principalmente queremos garantizar que la mayoría de los estudiantes de la región puedan tener esa oportunidad de asistir, ¿verdad? Pero también el primer día, que es el 13 de mayo, a las 6 y 30 de la tarde, tenemos la inauguración. Y esa inauguración no involucra estudiantes específicamente. Ese día involucra más otros sectores, universidades, por ejemplo, bancos, hospitales, instituciones, municipalidad. Es una obra, ahí se va a presentar la obra dirigida precisamente como a las fuerzas del cantón, por decirlo así. Sí, correcto, como a las fuerzas del cantón. Y es importante aclarar que la obra es la misma que se presenta durante los 15 días. Es la misma obra, es totalmente gratuita, aunque nos han advertido, ¿verdad? O nos han informado que cada espacio de estar ahí, viendo ese espectáculo, cuesta aproximadamente 90 mil colones. De ahí la importancia de poder completar todos los espacios, ¿verdad? Ya se asignaron los espacios para los diferentes centros educativos. Ya los colegios están definidos y las escuelas, ya están los espacios que se les asignó a cada uno y ya ellos confirmaron la participación. Entonces, prácticamente las, casi las 15 funciones que vamos a tener, casi están todas completas. Solo hay una que es para el público, que es a las 6 y 30 de la tarde. Es un sábado, no recuerdo exactamente el día, pero ese lo que se hizo fue publicar un enlace para que la gente llene un formulario y una vez que llene el formulario, se le entregará una entrada para garantizar el espacio. Pero esa función todavía está un poquito pendiente de completar. ¿Todos son gratuitas entonces? Son totalmente gratuitas todas. Esta iniciativa la desarrolla el Teatro Nacional del Ministerio de Cultura y Juventud, en conjunto con la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, y esperan que muchos estudiantes se vean beneficiados. Es una oportunidad, como le dice usted, yo creo que tenemos que aprovechar todos y poder asistir de una u otra forma, buscar con alguna amistad que nos pueda dar el espacio, o acá en la regional, coordinar con algunos de los funcionarios que están encargados para poder tener un espacio y poder asistir y disfrutar del espectáculo. El programa era hace una vez, inició en el 2016 y fue creado mediante el Acuerdo Ejecutivo número 40717, convenio 006-2016-TNMEP, entre el Teatro Nacional y el Ministerio de Educación Pública. Desde su creación ha impactado a muchos estudiantes de distintas zonas del país, logrando la consolidación exitosa de un programa artístico bajo el concepto de Educación Integral para la Vida. ¡Gracias!